Navidad que vuelve Una banda alegre y otra banda llorando Hay quien tiene todo, todo lo que quiere Y sus navidades siempre son alegres Hay otros muy pobres que no tienen nada Son los que prefieren que gustan el arco Navidad que vuelve, tradición del año Una banda alegre y otra banda llorando Navidad que vuelve, mueve la panaza En cinta de reyes, todo el mundo canta ¡Gracias! 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 No quieren parar, no quieren parar. Pero cuando empiezan, no quieren parar. Una noche se oyó en Borinquén, un réplique en banderón de Peña. Una noche se oyó en Borinquén, un réplique en banderón de Peña. Eran los muchachos que estaban cantando una rica plena a mi Borinquén. El ruido y el cuadro y una melodía, cantaban andando una gran meravilla. Una noche se oyó en Borinquén, un réplique en banderón de Peña. Una noche se oyó en Borinquén, un réplique en banderón de Peña. Y era que la plena se estaba olvidando, y estaba cambiando nuestra tradición. No queremos seguirla cantando, por eso formamos este barrando. Una noche se oyó en Borinquén, un réplique en banderón de Peña. Una noche se oyó en Borinquén, un réplique en banderón de Peña. Que bonita es, que bonito suena, un réplique en banderón de Peña. Cantemos la coro para que nunca muera, y siga Borinquén, un réplique en banderón de Peña. Una noche se oyó en Borinquén, un réplique en banderón de Peña. Una noche se oyó en Borinquén, un réplique en banderón de Peña. Una noche se oyó en Borinquén, un réplique en banderón de Peña. Porque cariño, cuando me das un consuelo, hay un consuelo que me escucho padecer. Por ese amor que me burlas de un día, ayer se guía en banderón de Peña. Porque cariño, cuando me das un consuelo, hay un consuelo que me escucho padecer. Por ese amor que me burlas de un día, ayer se guía en banderón de Peña. Es un dolor que no puedo resistir, es un dolor que no puedo padecer. Siento en el alma un desilustro, por ese amor que siento conmigo. Es un dolor que no puedo resistir, es un dolor que no puedo padecer. Siento en el alma un desilustro, por ese amor que siento conmigo. Es un dolor que no puedo resistir, es un dolor que no puedo padecer. Siento en el alma un desilustro, por ese amor que siento conmigo. Siento en el alma un desilustro, por ese amor que siento conmigo. Es un dolor que no puedo resistir, es un dolor que no puedo padecer. Siento en el alma un desilustro, por ese amor que siento conmigo. Siento en el alma Siento en el alma un desilustro, por ese amor que siento conmigo. Siento en el alma un desilustro, por ese amor que siento conmigo. Siento en el alma un desilustro, por ese amor que siento conmigo. Siento en el alma un desilustro, por ese amor que siento conmigo. Siento en el alma un desilustro, por ese amor que siento conmigo. Siento en el alma un desilustro, por ese amor que siento conmigo. Siento en el alma un desilustro, por ese amor que siento conmigo. Siento en el alma un desilustro, por ese amor que siento conmigo. Hoy es noche buena, de felicidad, hoy es noche buena, mañana es la vida Yo te quiero mucho, lo mismo de más, quererte esta noche, que una eternidad Me gustan las navidades, que sepan a Puerto Rico, no viento más fuerte de una sal, mirándonos los palitos Me gustan las navidades, que sepan a Puerto Rico, no viento más fuerte de una sal, mirándonos los palitos Un año que viene, otro que se va, que venga reflejo de felicidad En la despedida, del año fugaz, voy a darte un beso, en la Navidad Me gustan las navidades, que sepan a Puerto Rico, comiendo más fuerte de una sal, mirándonos los palitos Para los boricuas, que están en mi yo, ser las navidades, símbolo de amor Pensando en ustedes, la canción que digo, a mis compatriotas, desde Puerto Rico Me gustan las navidades, que sepan a Puerto Rico, comiendo más fuerte de una sal, mirándonos los palitos Mirándonos los palitos, mirándonos los palitos Mirándonos los palitos, mirándonos los palitos La octubre, la canción que me gustan las navidades, 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 me gustan Abre la puerta antes que llame la policía, abre la puerta que ya me invito a morir del día. Si me estás en paz y puede mentarte, te olvidaría que esta barraza desde hace tiempo te la bebía. Esta barraza desde hace tiempo te la bebía, desde hace más que no me pensaste en mi vida y bien. Esta barraza desde hace tiempo te la bebía, a más de lo que más mismo te la bebía. Esta barraza desde hace tiempo te la bebía, desde hace más que no me pensaste en mi vida y bien. Esta barraza desde hace tiempo te la bebía, a más de lo que más te la bebía. ¡Buenos días! ¡Qué más grandita! ¡Sabrosa! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Esta barraza desde hace tiempo te la bebía, desde hace más que no me pensaste en mi vida y bien. ¡Ay no! 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 ¡Ay se la pide que es la más hermosa. ¡Ay no! ¡Es la más hermosa ya no hay quien lo dure. Que fue el espacio. ¡Sam! ¡Ay no! 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 Domingo a la una, mandé una promesa, y la estoy pagando para no deberla. Para no deberla, y para que lo duden, que por el espacio caminan las nubes. Para no deberla, y para que lo duden, que por el espacio caminan las nubes. Al salir teniza se apagó una vela, al salir teniza se apagó una vela. Eran los ojitos de la magdalena, eran los ojitos de la magdalena. De la magdalena, y para que lo duden, que por el espacio caminan las nubes. De la magdalena, y para que lo duden, que por el espacio caminan las nubes. Al salir teniza se sentó una luz, al salir teniza se sentó una luz. Eran los ojitos del niño Jesús, eran los ojitos del niño Jesús. De la magdalena, y para que lo duden, que por el espacio caminan las nubes. De la magdalena, y para que lo duden, que por el espacio caminan las nubes. Así es mi tierra, llena de canto. Desde el campo a la ciudad, desde la ciudad a campo Como una perla, es como el oro Es como un tesoro grande, es mi más grande tesoro Me huele a donde mi tierra, me huele a caña Me huele a fruta la burra de mi país La brisa me trae aromas de la montaña Que me preocupan la vida como un jardín Que me preocupan la vida como un jardín Me sabe a la calor frito, me sabe a fuego Me sabe a un arroz con pollo y en un peregrino parado En un fogo sobre piedras allá en el campo Escuchando los agones del sexo real Escuchando los agones del sexo real Paz que es mi tierra, llena de encantos Desde el campo a la ciudad, desde la ciudad a el campo Como una perla, es como el oro Es como un tesoro grande, es mi más grande tesoro Desde la ciudad, desde la ciudad a la ciudad, desde la ciudad a la ciudad Desde una colina el sol me tiende su bando Deportando el seré no 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 ser Es como el oro, es como un tesoro, grande es mi más grande tesoro. Coral de mi capital, que me baña en la cancia, mi campuña de alemí donde hasta las tierras cantan. Coral de mi capital, que me baña en la cancia, mi campuña de alemí donde hasta las tierras cantan. Así es mi tierra, llena de cantos, desde el campo a la ciudad, desde la ciudad al campo. Mi hamaca que viene y va, venciéndose en la poesía, me dice a mi corazón, te dices la tierra mía. Así es mi tierra, llena de cantos, desde el campo a la ciudad, desde la ciudad al campo. Coral de mi capital, que me baña en la cancia, mi campuña de alemí donde hasta las tierras cantan. Así es mi tierra, llena de cantos, desde el campo a la ciudad, desde la ciudad al campo. Todo la perla, es como el oro, es como un tesoro, grande es mi más grande tesoro. Coral de mi capital, que me baña en la cancia, mi campuña de alemí donde hasta las tierras cantan. En la cancia, mi campuña de alemí donde hasta las tierras cantan. que sigan cantando para que la maneta que hemos volviendo a la vaceta vamos a gozar la vuelta, vuelta, vuelta que hemos volviendo que hemos volviendo que hemos volviendo la vaceta vamos a gozar vuelta, vuelta, vuelta vamos a gozar la vuelta, vuelta, vuelta eous Rest�, edge con la piscina que hemos volviendo a la receta momento la vaceta que hemos volviendo la vaceta ¡Vamos a gozar, huepa, huepa, huepa! ¡Vamos a gozar, huepa, huepa, huepa! ¡Qué doce la panera! ¡Vamos a gozar, huepa, huepa! ¡Vamos a gozar, huepa, huepa, huepa! ¡Vamos a gozar, huepa, huepa, huepa! ¡Qué doce la panera! ¡Vamos a gozar, huepa, huepa, huepa! ¡Vamos a gozar, huepa! ¡Vamos a gozar, huepa! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar, huepa, huepa! ¡Vamos a gozar, huepa! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar, huepa! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar, huepa! ¡Vamos a gozar, huepa, huepa! ¡Vamos a gozar, huepa! Con la misma cosa, que si las morcillas, que si las juguetes, que si Santa Claus, que este año no viene, que si el palerrón, que si el majarete, ya me está cansando el mismo sol solete. Todos los años vienen con la misma cosa. ¡Suscríbete al canal! 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 A eso el niño, hijo de la Virgen Biblia Arbolito, arbolito, campanitas te volvé Quiero que seas bonito, que al recién nacido te voy a ofrecer Iremos por el camino, camino de bebé Iremos porque esta noche ha nacido el niño rey Ha nacido el niño rey En un hotel de bebé, allí fue, que nació ese niño rey Ha nacido el niño rey La Virgen María viajaba en su burro, acompañada de su esposo, el gran José Ha nacido el niño rey Si es que estamos celebrando, nunca vuelto el ron, tú sigues gozando Como es, ha nacido el niño rey Arbolito, qué bonito Campanitas me pondré, yo me pondré Me voy a apurar Ha nacido el niño rey Ha nacido el niño rey El nacimiento del niño rey En esta Navidad, vamos a celebrar Ha nacido el niño rey Si se llamaban eso, los clavaron en la cruz Pero sigue siendo el rey Ha nacido el niño rey Noche de paz, noche de amor Hay un estrella en el cielo que brilla como el sol Ha nacido el niño rey Y me fui ¡Suscríbete al canal! 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 En la alegre Navidad, tenga las puertas abiertas, pues queremos celebrar, con villancicos y aguinaldo, en la alegre Navidad. A ver el domingo, pues queremos parrantear, para saludar a todos, en la alegre Navidad. A ver el domingo, pues queremos parrantear, para saludar a todos, en la alegre Navidad. En la alegre Navidad. A ver el domingo, pues queremos parrantear, para saludar a todos, en la alegre Navidad. A ver el domingo, pues queremos celebrar, con villancicos y aguinaldo, en la alegre Navidad. A ver el domingo, pues queremos parrantear, para saludar a todos, en la alegre Navidad. A ver el domingo, pues queremos parrantear. A ver el domingo, pues queremos parrantear, para saludar a todos, en la alegre Navidad. A ver el domingo, pues queremos parrantear, para saludar a todos, en la alegre Navidad. ¡Ah! ¡Ah! Mira qué cositas buenas El año viejo te devoló ¡En la Navidad! ¡Vamos a gozar! ¡En la Navidad! ¡Vamos a gozar! Estresita del barrio ¡Diva Héctor! ¡Ja! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Se voló el party! Oye, esto no se acaba, esto sigue hasta mañana, con tabaco y rock. Vamos a bailar, vamos a gocer, mira qué bueno que está, y es todo eso que te digo, que ahora se va a poner en una buena mía, ven para bailar. Con tabaco y rock, esta navidad, felicidades. ¡Se voló el party! La paz es la sensación que en un momento sublime, al espíritu revive y engrandece el corazón. Pero hay una condición, invocante por demás, para quien buscan tomar de su esencia primicia, de luchar por la justicia, el que quieran temas. Pase en la tierra, respeto al hombre, mano con mano, con Dios abriendo horizonte. Pase en la tierra, respeto al hombre, mano con mano, con Dios abriendo horizonte. Pase en la tierra, yo seré un hombre querido, yo seré un hombre querido, coronado de vida, predicando la verdad, por todos estos caminos. Pase en la tierra, siguen rumbo el peregrino, defendiendo la igualdad, y algún día volverán a cumplir una promesa, mientras tanto que en la tierra hay entre los hombres paz. Pase en la tierra, respeto al hombre, mano con mano, con Dios abriendo horizonte. Pase en la tierra, respeto al hombre, mano con mano, con Dios abriendo horizonte. Pase en la tierra, respeto al hombre, mano con mano, con Dios abriendo horizonte. Pase en la tierra, respeto al hombre, paz en la tierra, respeto al hombre, mano con mano, con Dios abriendo horizonte. Del cielo baja una fuerza, una luz muy especial, que no me puede explicar, con tequisismo es la ciencia, solamente la experiencia. De quien quiere la virtud, de buscar con inquietud, y sin importarle dónde, la igualdad de cada hombre más allá de toda la cruz. Pase en la tierra, respeto al hombre, mano con mano, con Dios abriendo horizonte. Pase en la tierra, respeto al hombre, mano con mano, con Dios abriendo horizonte. Pase en la tierra, respeto al hombre, mano con Dios abriendo horizonte. Pase en la tierra, respeto al hombre, mano con Dios abriendo horizonte. Que me derrotó Pase en la tierra, respeto al hombre Mano con mano, con Dios abierto horizonte Pase en la tierra, respeto al hombre Mano con mano, con Dios abierto horizonte Pase en la tierra, respeto al hombre Mano con mano, con Dios abierto al hombre Mano con mano, con Dios abierto al hombre Pase en la tierra, respeto al hombre Mano con mano, con Dios abierto horizonte Pase en la tierra, respeto al hombre ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Para la gente de New York, la Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas 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 ¡Gracias! 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 Se la llevé a mi esperanza, de una madoma que maté, se la llevé a mi esperanza, de una madoma que maté. Canta, canta gallo, canta, y un búcaro que cantaba, canta, canta gallo, canta, en la horqueta de un palo, yo por hacerle un regalo, con mi vida verde de mi agua, canta, canta gallo, canta. El búcaro me miraba, canta, canta gallo, canta, como pidiendo piedad, y yo con sinceridad, con mi vida verde, le miraba, yo con honestidad, con mi vida verde, le miraba, canta, canta gallo, canta. La huele que casa, mani un lecho, chiquitito perón y bo, la huele que casa, mani un lecho, chiquitito perón y bo. La huele que casa, mani un lecho. La huele que casa, mani un lecho, chiquitito perón y bo, la huele que casa, mani un lecho, chiquitito perón, canta gallo, canta gallo, canta gallo, canta gallo, canta gallo, canta gallo. La huele que casa, mani un lecho, chiquitito perón y bo, la huele que casa, mani un lecho, chiquitito perón y bo. La huele que casa, mani un lecho, chiquitito perón y bo, la huele que casa, mani un lecho, chiquitito perón y bo. La huele que casa, mani un lecho, chiquitito perón y bo, la huele que casa, mani un lecho, chiquitito perón y bo, la huele que casa, mani un lecho. De una vez en paz, que es noche del niño, que en el cielo está. La huele que casa, mani un lecho, chiquitito perón y bo, la huele que casa, mani un lecho, chiquitito perón y bo. No hay ningún pesebre, no hay ningún portal, solo tiene hambre, hambre le agravar. Y ninguna estrella, por él brillará, ni los reyes magos se molestarán. Allí a la puerta un niño se llama Jesús, con calzones rojos, descalzo y pelo. Jesús hermano, Jesús amigo, Jesús extraño, Jesús vecino, Jesús el barrio, Jesús la gente, Jesús la vida sencillamente. No se llama Jesús, con calzones rojos, descalzo y pelo, viene con maracas, en la Navidad, y desfaginando a la humanidad. No se llama Jesús, con calzones rojos, descalzo y pelo, viene con calzones rojos, descalzo y pelo, viene con calzones rojos. Tu pueblo es mi pueblo que sufre y trabaja Tu pecho es mi pecho que sienta y que ama Tu sangre es mi sangre, tu selva es mi playa Tu lucha es mi lucha Posee siempre nada Tu puerto es mi puerto de barcos piratas Y somos muñecos de aquel que nos paga Como las mentiras monedas baratas Sembrando pobrezas, banderas en casa Yo quiero un pueblo que ría y que cante Yo quiero un pueblo que bailen las calles Yo quiero un pueblo, yo quiero un pueblo que ría y que cante Yo quiero un pueblo que bailen las calles Yo quiero un pueblo Tu gente es mi gente, tu hambre es mi hambre Tu rabia es mi rabia que no importa a nadie Y mis ilusiones por querer ser alguien Y a estar separados aquí entre dos calles Tu pueblo es mi pueblo que sufre y trabaja Tu pueblo es mi pueblo que sufre y trabaja Tu pecho es mi pecho que sienta y que ama Tu sangre es mi sangre, tu selva es mi playa Tu lucha es mi lucha Yo quiero un pueblo que bailen las calles Yo quiero un pueblo que ríe y que cante Yo quiero un pueblo que liberen enjoying Y que Street, Akala Tu gente es mi Oftentimes Tu gente es mi gente, tu seeds mi fi Y a todos nos salva la misma ilusión Un pueblo que ría, que cambie los caras, que lucha, que lucha, que ame. Un pueblo, un pueblo, un pueblo que ame. 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 Un pueblo que ame.